Hola y bienvenidos a una transmisión de emergencia de El Pact Televisión. En las condiciones mortíferas en que nos encontramos al iniciar este fin de semana navideño, el señor LaRouche ha decidido que es necesario que él personalmente haga una declaración al mundo. Vamos a empezar con sus declaraciones y después tomaremos preguntas del público. Y sin más, les presento a Lyndon LaRouche. Lo que voy a decir hoy es una evaluación experta, pero no es oficialmente algo secreto. Mucha gente quizás no sepa lo que voy a decir, pero no es algo secreto en ese sentido. Estamos ahora al borde de lo que se debería llamar la Tercera Guerra Mundial. Esta será una Tercera Guerra Mundial termonuclear. No una guerra pre-nuclear, no una guerra nuclear, sino guerra termonuclear. Los blancos, principalmente, son Rusia y China. Estos son los dos blancos particulares. La intención es que se inicie esta guerra, por ahora, en una operación que sale de Irán y probablemente se armaría de alguna manera. Esta guerra con Irán como blanco, la intención es que entraría en juego así Israel. Eso podría ocurrir o no, pero es la opción con la que se inició este plan de guerra. La cuestión es la siguiente. El sistema económico actual mundial está en proceso de desintegración. La manera en que ocurrirá es algo incierto, pero está ocurriendo. La intención es eliminar a dos naciones, a Rusia y a China. Y esto significa el uso de armas nucleares, el uso de armas termonucleares. Esa parte ya está armada. Una vez que se inicia la guerra, probablemente con algún incidente orquestado en Irán o en contra de Irán o algo por el estilo, entonces entra en juego Israel y lanzan el fuego pesado de una manera limitada. Cuando entra en juego Israel, eso arma las condiciones para una guerra mundial termonuclear, donde los blancos son Rusia y China. En este momento, los Estados Unidos, las naciones de Europa, Rusia, China y otros países están al borde de este tipo de guerra. Los antecedentes de esta guerra es el hecho de que el mundo en su totalidad está en un proceso de bancarrota, especialmente la región transatlántica y especialmente Europa. Y también Estados Unidos y las naciones de Sudamérica y otros lugares también. Esta guerra ha estado en camino desde comienzos de la guerra ilegal que lanzó el presidente Obama en contra de Libia. Esta guerra en Libia se armó para armar o desatar el gatillo para la guerra más amplia que incluiría a naciones como Siria y otras naciones de esa región. Pero luego entrarían en juego con el ataque a Irán, el ataque a Siria, entrarían en el juego a Rusia, porque luego Rusia sería uno de los principales blancos. Y Rusia está preparada. Es la potencia nuclear principal junto con China del otro lado. La capacidad principal de librar esta guerra depende de las capacidades nucleares y otras relacionadas de Estados Unidos. Las naciones europeas como Gran Bretaña son potencias nucleares, pero no tienen la profundidad de armamentos nucleares de las que disponemos en Estados Unidos. Y por lo tanto, la carga pesada del lanzamiento de un ataque nuclear o más bien termonuclear depende de las capacidades de Estados Unidos. Nosotros tenemos obviamente las fuerzas navales de Estados Unidos en el este del Mediterráneo y también en el Golfo Pérsico, que están en posición para desatar una capacidad termonuclear en contra de los enemigos que están de blanco para este ataque, que son Rusia y también China. Y también hay otros blancos. Así es que esto será esencialmente, si es que se libra, una guerra mundial termonuclear, donde la capacidad termonuclear estadounidense es un factor decisivo. Esto quiere decir que si el presidente Obama se saca del cargo en base a su conocida demencia, bajo la sección 4 de la vigésima quinta enmienda de la Constitución Federal de Estados Unidos. Si se le elimina de ese cargo, se pararía la guerra. Si siguen el cargo, es probable que la guerra termonuclear ocurrirá. Esa es la situación general. La otra parte de los antecedentes es lo siguiente, y aquí hay mucha tontería involucrada, es que la región transatlántica del mundo está ahora en bancarrota. La bancarrota, desde el punto de vista de Estados Unidos, se armó en el 2007, se activó en ese año, donde el proceso de rescates se inició. Desde ese momento, la totalidad de la región transatlántica, en particular Estados Unidos y Europa, han sido entrampados en un proceso de rescates hiperinflacionarios. En este momento, la deuda que se ha acumulado desde el 2007, bajo este programa, es tal que toda Europa, bajo las reglas actuales, en el momento actual, está irremediablemente en bancarrota. Jamás podrán recuperarse como naciones vivas bajo el actual nivel de endeudamiento que padecen. Lo mismo ocurre en Estados Unidos, la situación de Europa es un poco más exagerada. Por lo tanto, si fuéramos a remover a un presidente demente de Estados Unidos, Barack Obama, de su cargo, bajo la sección 4 de la 25ª enmienda de la Constitución Federal de Estados Unidos, y también otras medidas, porque también ha violado la ley, se le debería lanzar un juicio político por estas violaciones. Si se le quita del cargo presidencial, es casi seguro que esta gran guerra que ahora nos amenaza, se pararía, porque si Estados Unidos, si las fuerzas de Estados Unidos no están comprometidas para respaldar esta guerra termonuclear que el Imperio Británico ha orquestado y que ha desatado, no podrían librar esa guerra. Así es que el futuro de la civilización, el destino de la civilización, depende de la esperanza de que se saque al presidente Obama del cargo, o que se le suspenda y luego se le remueva, en base a su demencia, su locura, en base a la sección 4 de la 25ª enmienda, y por ofensas aptas para juicio político del que es el culpable. Lo importante es sacarlo del cargo, o si no, van a ver que el mundo se va a hundir en la guerra, y no hay nada a la vista que va a parar eso si él sigue en ese cargo. El autor de esto son los británicos, pero hemos tenido un presidente Bush, el presidente Bush hijo, y ahora el presidente Obama, por casi 12 años en ese cargo. Y en estos 12 años, la destrucción que se le ha hecho a Estados Unidos y a Europa nos ha llevado a este punto, con la ayuda de este proceso hiperinflacionario que se desató en el otoño del 2007. Hemos llegado a eso. Ahora, lo que tenemos que hacer, si hay soluciones para esta bancarrota, primero, tenemos que poner al mundo por un proceso de reorganización por bancarrota, esa es una operación legítima de bancarrota, se puede hacer eso primero, antes que nada, en Estados Unidos, por ejemplo, y otras naciones pueden copiar esta medida, cooperando con Estados Unidos, hay que imponer la ley Glass-Steagall, la ley estadounidense Glass-Steagall. Y hay naciones de Europa que están pensando que deberían adoptar esa misma ley Glass-Steagall. Bajo la ley Glass-Steagall, la mayoría de la deuda de las naciones europeas y de Estados Unidos y de otros países será eliminada, porque bajo Glass-Steagall, las deudas de los juegos de azar, que es la mayor parte de la deuda de Estados Unidos, simplemente se colocará en una categoría especial donde alguien va a tratar de decidir, bueno, cómo se paga esa deuda, pero no se puede pagar esa deuda, nunca. Simplemente se les eliminará de los libros contables. No hay otra solución. Eliminar esa deuda, eliminar el rescate de la deuda, significará que Estados Unidos y Europa, si es que se unen a esto, estarán en una situación para reorganizar sus finanzas, para crear un sistema de crédito, y en efecto entrar a un nuevo sistema de crédito tipo hamiltoniano, un sistema bancario hamiltoniano, que capacitará a Estados Unidos y a las naciones de Europa para organizar una recuperación económica. Lo que ocurrirá de inmediato es lo siguiente. Acuérdense, la mayoría de la deuda de Londres, de Wall Street, de toda la deuda de rescate, no valen nada. Jamás se puede pagar esa deuda. Nunca se pudo haber pagado esa deuda. Y la única solución, obviamente, a esto es librar esta guerra. Y si el Imperio Británico sale victorioso de esta guerra, con el respaldo de Estados Unidos, entonces podrían simplemente eliminar sus deudas y seguir avante. Pero la población mundial se reduciría grandemente por inanición, por hambruna, que de todas maneras está por ocurrir. Entonces, nuestro objetivo no es nada más parar la guerra. Eso es lo primero. Pero luego hay que parar la gran depresión económica mundial, que es algo muy importante que tenemos que hacer. Pero luego tenemos que tener un programa de recuperación para el mundo, un programa de recuperación económica. Eso es posible. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un gran proyecto listo a entrar en función, que se llama NAWAPA, la Alianza Norteamericana para Agua y Energía. Esta obra es la clave para poder iniciar una gran y rápida recuperación de la economía estadounidense, que significaría empleos productivos, no empleos improductivos, sino productivos, nuevas industrias que entrarían en función en base a una recuperación tipo Franklin de la North Roosevelt. Europa obviamente se uniría a esto, la mayoría de Europa. Entonces, tenemos estas dos opciones ante nosotros. Ahora, si Obama sigue en el cargo, si sigue en el poder, y no creo que está listo a dejar a un lado su demencia, está demasiado aferrado a esa demencia, eso abriría las puertas, sacará a Obama, abriría las puertas. Hay que asegurar que nadie lo mate, porque eso también desataría un factor de caos que no podemos tener. Pero hay que colocarlo en algún lugar seguro, donde ya no está gobernando Estados Unidos como dictador. Una vez que ocurra eso, entonces estamos en una posición, porque la guerra se parará, estaremos en una situación para lanzar la recuperación. Y la recuperación será, y aquí hay otro problema en la recuperación, es la siguiente, lo que ha ocurrido recientemente, especialmente desde el asesinato de John F. Kennedy, y luego su hermano, Robert, hubo un cambio, un cambio hacia abajo en la economía estadounidense, y la pérdida de mucho del carácter de nuestra nación, de Estados Unidos, ocurrió en este proceso. Y lo que tenemos que hacer ahora es, en realidad, deshacernos de esta política verde, porque en el momento actual, si se estudian las estadísticas, si vemos la situación, el suministro de alimentos en Estados Unidos y en Europa está en una condición desesperada, y mientras siga esta política económica, la política verde y demás, si eso sigue en acción, habrá muerte colectiva, un genocidio en Estados Unidos, porque estamos al borde de una escasez alimenticia más allá de lo que la gente puede creer. Se tienen que tomar medios para resolver esto desde ya en Estados Unidos y en Europa. Esas medidas son necesarias. Ahora, el otro aspecto de esto. Estamos hablando de Rusia, China, India y Asia, y demás. La parte asiática del mundo no está en la condición pésima relativamente en que está la parte transatlántica del mundo. Y es por eso que Asia es el blanco, porque cuando el imperio británico y sus asociados van en camino a la destrucción de la región transatlántica, de la economía, y además mucha gente, eso significaría que Rusia, China y demás en una situación de ser las naciones dominantes del mundo. Y esta guerra tiene todo que ver con eso. Están comprometidos con la idea de eliminar a China, Rusia, India y demás en tanto naciones, potencias, para poder llevar adelante la destrucción exitosamente de las naciones transatlánticas. Estamos en eso. Así que tenemos que orientarnos hacia la idea de hacer exactamente lo opuesto de eso. Hemos llegado al momento en que nosotros, junto con Rusia y China, orientándonos hacia, imagínense, el Ártico para una recuperación económica mundial, planetaria. Ahora, como algunos de nuestros especialistas de nuestra organización han señalado recientemente, la razón por la que ha desaparecido algo del hielo de la región del Ártico es que el hielo se quedó ahí, en el Ártico, y no bajó a los océanos. Por lo tanto, el derretimiento, el hecho de que el hielo no se autoeliminó de la manera normal que ocurre en el Ártico, eso quiere decir que hubo una acumulación de este hielo en la región del Ártico. Y recientemente, una parte grande de este hielo, según los expertos que nos han informado al respecto, ese hielo ha empezado a moverse, separándose del Ártico. Simplemente se deslizó hacia el sur, río abajo, hacia los océanos Atlántico y Pacífico. Ahora tenemos una tendencia de calentamiento en términos de condiciones climáticas en el Ártico. De repente, el Ártico, que por muchos años ha sido territorio congelado por mucho tiempo, ahora está empezando, se está deshielando, está derritiéndose el hielo, y eso lo abre al desarrollo. Y ahora el mundo se está dirigiendo hacia abrir la región del Ártico para lograr un cambio en la dirección del desarrollo de la economía mundial. Rusia es la nación líder en esto. Canadá y Estados Unidos, especialmente Alaska, potencialmente son los líderes de tal recuperación económica. Si luego, además de eso, nos regresamos al programa espacial, que quiere decir, con la idea de tener como meta ir a Marte, luego estaremos en el camino correcto a una situación nueva general para la gente del planeta en general y para la región. Así es que hemos llegado a ese punto. Entonces, lo que hay que señalar es lo siguiente. Como les dije antes, no estoy informando sobre secretos, que yo sepa que sean secretos, aunque sí recibo mucha información en cuanto a mi función. Pero estamos en el punto donde podemos escaparnos de este problema, resolver esta depresión económica, podemos salvar a la civilización con posibilidades de buenas cosas por venir en el futuro. Pero si no, sacamos a este presidente del cargo, este presidente demente que se le debería sacar del cargo en base a su locura, en base a la sección 4 de la vigésima quinta enmienda de la Constitución, se aplica perfectamente y explica a los medios para lograrlo. Él cumple con todos los requisitos para que se le expulse del cargo ahora mismo, y su expulsión del cargo ahora podría salvar al mundo de una guerra termonuclear y probablemente salvaría a mucha de la economía mundial. Ahí estamos en este momento en pocas palabras. Gracias. Solo para enfatizar lo que concluiste, yo quiero enfatizar de que no hay garantía de evitar la guerra a pesar de toda la diplomacia, a menos que saquemos a Obama de su cargo. Yo quería ver si podías elaborar un poco sobre el hecho que hiciste, el punto sobre el hecho de que Obama fue colocado en su puesto desde el principio por los británicos, por George Soros y otros con la intención de iniciar esta guerra. Por coincidencia, yo estaba viendo una declaración corta que emitiste en el 2008, en agosto del 2008, justo a vísperas de la Convención Nacional Demócrata, se le llamó una historia de dos generaciones y vale la pena mirarla porque es casi profético en su contenido. Y fue durante la Convención del 2008, pero también durante el enfrentamiento provocado entre Georgia y Rusia en el sur Osetia. Y tú dijiste en ese momento por el rechazo a tu ley HBPA del 2007-2008, la economía mundial estaba hundiéndose y el imperio británico no tenía otra opción más que ir hacia un enfrentamiento termonuclear. Así que el contexto fue, ellos pusieron a este tipo Obama en su puesto desde el principio para empezar esta guerra. Y yo creo que lo hace muy claro que solo sacando a Obama de su puesto podemos detener esta guerra. Yo añadiría, hay que ver el caso de George W. Bush, hijo, porque aunque él no tenía la materia gris para hacer una amenaza, sí tenía gente que trabajaba con él especializada en la brutalidad y demás, que sí eran muy peligrosos. Entonces, para entender esta situación hay que mirar la política de Estados Unidos desde una perspectiva muy especial. La manera en que Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania tuvo que ver principalmente con Londres. La monarquía británica puso a Hitler en el poder, principalmente era su títere. No funcionó muy bien para ellos tal como habían pretendido, pero sí fue su títere. Ahora, el hombre que puso a Hitler en el poder en Alemania fue un Bush. Prescott Bush. Y Prescott Bush fue quien movió el dinero personalmente y lo colocó en Alemania para rescatar a Adolfo Hitler cuando Hitler estaba por ser excluido de la política porque estaba en vangarrota. Así es que fue la familia Bush desde P.A.P.A., desde Prescott Bush hasta los otros Bushes que han sido una parte clave como piezas británicas, simplemente piezas británicas. Todos son piezas británicas. Claro, el Bush más joven le falta un poco aquí arriba, pero todos en realidad no son estadounidenses patriotas. Forman parte de la parte británica los tipos de personas que Benjamin Franklin quería expulsar del país y ponerlos en un barco rumbo a Europa. Los mantuvieron acá, fue un gran error, pero este elemento, este elemento británico vinculado a Wall Street, a los bancos de Boston y demás, este elemento británico de finanzas que es una extensión de las finanzas londinenses ha sido el problema clave acá. Así que esa es la fuente de la guerra. Nosotros tenemos en cierto sentido que reconocer eso tenemos que reconocer que desde el asesinato de Kennedy, vean el asesinato de Kennedy, por ejemplo, porque pensamos en términos de que algo pasa en nuestra vida y no nos damos cuenta cuánto la historia existe dentro de nosotros mismos. No nos damos cuenta cuántos presidentes de Estados Unidos eran piezas británicas, por ejemplo, y hemos tenido una batalla de estira y afloje para tener una patriota y luego un presidente propiedad de los británicos a través de toda nuestra historia. Y los Bushes forman parte de ese proceso. Lo que pasó es que Franklin Roosevelt fue el hombre que salvó a Estados Unidos y salvó a la civilización durante su presidencia. Luego murió y tuvimos un tipo de Wall Street, Truman, como presidente y trató de cambiar todo. Luego nos disgustó mucho Truman porque era una persona tremendamente desagradable y entró Eisenhower, que realmente fue un héroe auténtico, pero con una nación ya dañada en sus manos y hizo lo posible, lo mejor que pudo para salvar a la nación. Afortunadamente, quien siguió a Eisenhower fue Kennedy, John F. Kennedy. Kennedy estaba salvando a la nación, de hecho, con sus programas. Y su hermano Robert, quien después estaba porque lo nombraron como candidato a la presidencia en las elecciones, entonces los dos Kennedys fueron asesinados. El asesinato de John F. Kennedy, que fue una operación británica, estaba haciendo cosas que odiaban a los británicos y fue eliminado por esa razón. Y su sucedió, Johnson, estaba aterrado y Johnson lo admitió, dijo, me van a asesinar a mí si hago cualquier cosa del tipo que estaba haciendo Kennedy. Entonces, Johnson aceptó la guerra que Kennedy estaba parando y por eso mataron a Kennedy porque estaba previniendo lo que pretendían hacer los británicos, que fue la guerra larga de Indochina. Fue y Kennedy estaba actuando en base a la asesoría del general Douglas MacArthur que estableció una política que Kennedy apoyó y fue la misma política que la de Eisenhower. Entonces, nos metieron a una guerra larga de 10 años de la que nunca hemos regresado, la guerra de Indochina. Y, por lo tanto, tenemos, dentro de nosotros en Estados Unidos, tenemos un elemento anglófilo, los amantes de Gran Bretaña, los amantes de la reina, se les podría llamar, que siempre estaban del lado británico y estaban tratando de destruir a Estados Unidos de la misma manera en que los británicos organizaron a la confederación para destruir a Estados Unidos y muchos otros tipos de traición. Se puede decir que George W. Bush, si tuviera el cerebro para hacerlo, sería un traidor. Y este asqueroso ahora que tenemos de presidente ahora, yo no estoy seguro que fue elegido honestamente, no estoy seguro que tuvo votos honestos. Sé que el dinero, seguramente, para su campaña, que vino del imperio británico, el imperio británico lo colocó en el poder. Ellos lo controlan, es nuestro enemigo adentro, pero clínicamente está demente, entonces habría que sacarlo del cargo bajo esas condiciones. Es un demente clínicamente una vez fuera del cargo. Yo les puedo asegurar, en base a lo que sé, a pesar de que tenemos una bola de cobardes en el Congreso, y muchos son cobardes porque tienen miedo, y eso es legítimo que tengan miedo, pero si lo sacamos a este tipo del cargo, lo colocamos en un lugar seguro donde no se le dañe porque no queremos esa complicación en este momento. En esa situación, nosotros, en Estados Unidos, encontraremos que tenemos aliados naturales en naciones que incluyen a Rusia e incluyendo a China, cooperación con la India y otras naciones. Podemos cambiar de dirección lo que está pasando de inmediato porque la población de Estados Unidos quiere otro camino. Sí tienen temor, sí les da miedo a hacer las cosas, sí esto, sí lo otro, todo es verdad, pero quienes no tenemos miedo, no tanto miedo como para salir de la pelea, y yo estoy en esa categoría, si nosotros regresamos a una situación y el pueblo de Estados Unidos sabe que nos tienen a nosotros de líderes y no esta bola de personas, entonces sí podemos ser exitosos, la podemos librar, encontraremos aliados naturales, no solamente en Europa en general, sino en Rusia, la puerta está abierta, en China, la puerta está abierta, Japón, la puerta está abierta, India, la puerta está abierta, podemos y crearemos de inmediato un bloque de cooperación entre las principales naciones del mundo para que esta maldad que nos amenaza ahora se pueda eliminar, ahora, yo no conozco todos los detalles de los planes, pero conozco lo que es el plan, ese es en lo que estoy involucrado, si sacamos a este tipo del cargo, este presidente fraudulento, este demente, que no debería estar en el cargo, está loco, es un demente criminal, hay que sacarlo del cargo y dejar que la gente correcta en Estados Unidos tome en cargo de la nación, hay que regresar un poco de agallas a los miembros del Congreso y estaremos camino a la recuperación porque el shock de lo que nos ha pasado, hemos llegado tan cerca al exterminio mismo de la civilización, eso ha aterrado suficientemente a la gente para que estén dispuestos al cambio. Quisiera continuar con el concepto de alianzas naturales y creo que es útil recordar que tu primera campaña presidencial fue hecha como un esfuerzo para detener una guerra termonuclear con la Unión Soviética bajo la Comisión Trilateral alrededor de Jimmy Carter en ese tiempo en 1976. En los años siguientes, tú propusiste lo que se conoció y fue adoptada por el presidente Reagan como la iniciativa de defensa estratégica para evitar la guerra, pero para evitar una guerra impulsada por un entendimiento estratégico de los principios de economía física, la idea de que invertir conjuntamente y mutuamente en tecnología de punta como una política impulsada por la ciencia que podrías actualmente elevar el nivel cultural y tecnológico de ambos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, y podrías cambiar toda la postura estratégica del mundo y poder crear en efecto un nuevo mundo. Hoy nos encontramos en una situación paralela, solo que ahora viene del lado ruso la propuesta de lo que se llama la defensa estratégica de la Tierra, que es una elaboración de tu propuesta original que busca emplear el paraguas protectivo para incluir no solamente la defensa de misiles, pero también una defensa de amenazas extraterrestres. Entonces, también contiene las semillas del mismo tipo de la revolución económica-física que tú diseñaste dentro de la IDE. Así que quisiera que elaboraras lo que debe ser la alianza natural, particularmente basada en este tipo de consideraciones económicas-físicas, particularmente basada en este tipo de... Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que lo que era cierto en los 70's aún en ese momento es que la existencia de los arsenales nucleares del tipo que teníamos en ese momento con la capacidad de entrega en ese momento. La idea de una nueva guerra mundial en ese momento, en los 70's, era una demencia clínica. Ahora, esa amenaza siguió. Hubo una operación británica enorme para destruir lo que nosotros habíamos lanzado como la Iniciativa de Defensa Estratégica, la IDE. Pero de todas maneras, siguieron adelante los problemas. El peligro de las armas nucleares y termonucleares aumentó y si eso existe y la guerra existe entre las naciones modernas, esas armas se usarán y armas parecidas, armas biológicas y demás. Todo. Entonces, hemos llegado en un periodo de la vida en que ya no es posible que se permita la que ocurra la guerra general en este planeta. Ahora, con capacidades termonucleares y otras relacionadas que existen, ya no es factible tolerar la guerra general en este planeta. Eso quiere decir que el legado de tiempo atrás, el legado de la oligarquía, de las grandes guerras, eso tiene que terminar. A la vez, estamos entrando en un problema nuevo, es viejo, pero es nuevo para nosotros. Hemos llegado al punto en que tenemos, por ejemplo, tenemos que llegar a Marte. Un viaje tripulado y colonización de Marte es la señal necesaria para el fin de la guerra en la Tierra. No porque causará el fin de la guerra, sino porque significará un cambio de la manera en que pensamos, un cambio del tipo que se requiere. Sabemos ahora que el sistema solar que forma parte de la galaxia está entrando a uno de los brazos de la galaxia que va a ser extremadamente peligroso para la vida humana. Es decir, la densidad de radiación y los tipos de radiación que han de esperarse en la región a la que estamos entrando ahora es una amenaza para nosotros. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que empezar a lograr alguna colonización, especialmente de Marte. Marte es el caso más importante, en que empezamos a construir defensas en contra de estos problemas. No un problema de guerras, pero un problema natural. y hemos llegado a esa situación. Así que esto se vuelve ahora nuestro destino nuevo. Tenemos que pensar de una manera diferente. No hay que pensar ya de las guerras. Sí, queremos estados nacionales, porque las culturas nacionales son importantes. La cultura humana y su desarrollo depende de culturas de idiomas. Esas cosas hay que defenderlas y preservarlas. y tenemos que tener soberanía nacional, porque si no, no tendremos verdaderamente ninguna democracia sin soberanía. Por lo tanto, la dirección tiene que cambiar hacia un programa donde la ciencia impulsa el desarrollo, dejando atrás esta cosa loca, verde, que nos va a matar. Tenemos que ir a Marte. Tenemos que hacer las cosas que nos permiten colocar seres humanos vivos en Marte y que se queden en Marte para vivir. Y eso va a formar parte de nuestro trabajo para construir las defensas dentro del sistema solar y más allá que son necesarias para bregar con estas amenazas. ¿Qué podríamos abordar eso con el avance científico? Tenemos que parar la idea del crecimiento cero, porque la única manera en que podemos seguir defendiendo la vida humana en este planeta ahora con la densidad creciente de radiación que el sistema solar va a experimentar incluida la Tierra dentro de la galaxia, dentro del brazo de la galaxia a la que estamos entrando ahora, es al desarrollar las tecnologías más avanzadas posibles que nos permitirán desarrollar y defender la vida humana dentro del sistema solar mismo en contra de este acontecimiento, de este desarrollo que viene de fuentes galácticas. y por lo tanto, nuestra orientación tiene que ser una orientación nueva para la humanidad, para la especie humana, que tiene que incluir cosas como la colonización de Marte. Eso va a ser un poco complicado, pero con tecnologías más avanzadas lo podemos lograr. Por lo tanto, tenemos que ir hacia objetivos más avanzados, nuevos, para reemplazar el problema de antaño de la guerra. Bueno, yo pienso que es muy provocativo que dijiste eso, que la colonización de Marte va a indicar el fin de las guerras en la Tierra por el cambio de la manera en que el hombre piensa sobre el hombre. Y tú acabas de hacer un nuevo reporte, un documento que se llama Reflexiones sobre Nicolás de Cusa. Y en ese informe, en el contexto del colapso del sistema imperial romano con la edad de las tinieblas del siglo XIV, tú tienes una mente, la mente de Nicolás de Cusa que aborda este problema, la forma en que el hombre piensa sobre el hombre. Y muchas de las patologías que vemos asociadas con el existencialismo de hoy en día vienen de ver la identidad dentro de los cinco sentidos, ambos de lo que está pasando y también sobre la situación en el tiempo llamado en base a nuestras experiencias hoy en día. Y yo me pregunto si puedes decir un poco más sobre el papel de un Nicolás de Cusa en el contexto de la edad de las tinieblas que estamos viendo hoy en día. Bueno, el problema es que estamos tan acostumbrados a ciertas ideas convencionales respecto al hombre y cosas parecidas, cuestiones científicas, es que dejamos de darnos cuenta de que lo que llamamos nuestras percepciones sensoriales en realidad no son lo que la gente piensa que son. Por lo tanto, tenemos que llegar a una comprensión nueva de la manera en que funciona la mente humana. Yo estoy trabajando al respecto muy particularmente, este es un proyecto de toda la vida ahora, y si se presta a exactamente la solución a estos problemas, va a ser un cambio de la manera fundamental en que la gente se piensa dentro de la sociedad, pero es la manera en que deberían llegar a pensar naturalmente sobre estas cosas. Por lo tanto, hemos llegado a un momento de crisis en que la alternativa a la crisis como tal nos impulsa en la dirección de pensar sobre cómo funciona la mente del hombre. ¿Cómo es que el hombre es capaz de comprender el universo de manera tal que somos capaces de usar nuestras mentes para desarrollar las tecnologías y el método de utilizar esas tecnologías que necesitamos ahora? Así es que ha llegado el momento para que la humanidad madure, salga de la niñez y llegue a ser el hombre como el hombre en el sistema solar, el hombre que brega con el sistema solar donde habitamos y mirar más allá hacia otras galaxias porque sabemos ahora que es posible que la humanidad llegue a ser una fuerza significativa en esta galaxia y más allá. Y la colonización de Marte que es un proyecto factible para lanzarlo viene paso a paso y aceleraría, pero ese proyecto significará un futuro nuevo para la humanidad y en vez de jugar con estos juegos viejos de la guerra y tonterías mejor hay que concentrarnos más en el futuro de la humanidad y a Nicolás de Cusa le encantaría. Bien, Lynn, quisiera hacer una pregunta con respecto tal vez al campo de la estrategia de esta guerra contra el Imperio Británico tenemos la lista de seis candidatos para el Congreso y tú has mencionado en una presentación nacional de que hace mucho que pasó el momento en que las políticas partidistas tenían significado y eran efectivas y presentaste una estrategia para una alternativa bipartisana. En el contexto de deshacernos de este presidente actual a través de usar la Constitución pero tú presentaste esto no como una estrategia electoral pero realmente como un paso necesario para permitir que la gente verdaderamente aborde y trabaje con principios universales que sea capaz de hablar sobre la política a nivel de principio en lugar de un partido y yo pensé si podrías hablar sobre esa perspectiva en el contexto de nuestra pelea para librar a nuestro país para librarlo de esta plaga llamada Obama. En realidad lo que ha pasado es que la política partidista siempre ha sido una posibilidad muy dudosa en la historia de la nación. La idea de que hay cuestiones de ideas diferentes ideas y esas cosas ese no es el problema. El problema es que cuando uno hace un rito se vuelve un rito de los partidos políticos que carecen de principios tienen consignas tienen hábitos pero no existe principio. La cuestión es yo me voy a alinear con fulano para poder atacar y destruir a Mengano y eso es lo que es la política partidista. Ahora, yo no me opongo a la política partidista, me opongo a la política partidista sin principios. Creo que cuando hay un tema fundamental de principio de política nacional en el marco de nuestra intención constitucional tiene que ser en ese marco a diferencia de la idea de la confederación todo bien. Hay gente que se asocia y se alinea en términos de partidos o partidistas sobre temas que ellos piensan que tienen que presentar pero la idea de hacerlo sin principios es decir, bueno, ¿cuál va a ser nuestro principio este año para esta elección? Esto es una tontería y tanto demócratas como republicanos esa diferencia no es esas no son categorías morales es más bien una cuestión oportunista que de moralidad. Así es que cuando nosotros el problema con el que hemos bregado en esta temporada electoral era decir que tener candidatos en base a una boleta electoral partidista no es la manera en que se debe llevar a cabo la política. Las divisiones en la política deberían ser en base a principios no la cuestión de los diferentes partidos sino estas invenciones. Por lo tanto cuando alguien se presenta a un cargo nacional ya sea senador o representante al Congreso a él le debería preocupar la cuestión de política que define el lado partidista y no tener el que cuando viene primero la parte partidista y luego los principios vienen segundo. Primero tiene que venir la intención de principio y si la gente está trabajando sobre la idea de la intención se van a considerar en cómo lograr esa intención. Claro hay problemas de diferentes de las secciones y la idea de las secciones partidistas no es malo si se hace correctamente pero la manera en que se estaba abordando al partido como tal como si fuera un principio en vez de que el principio tiene que ser la base del partido ahí es ahí el error. En este momento tenemos muchos republicanos buenos y muchos democratas buenos en cuanto a su partidismo son personas perfectamente buenas pero lo que hay ahora es que luego el partidismo se vuelve el juego del día y se vuelve una cuestión estatal o nacional y cosas por el estilo y esto es absolutamente ridículo porque no hay principios con esta orientación y por lo tanto el ciudadano no sabe lo que es un principio en cuanto a su voto de partido votan por un partido y no por un principio y lo que debería ocurrir es que el principio debería controlar al partido si hay una diferencia de principios nacional entonces hay diferencias de partidos y el partido es simplemente una manera de pelear para resolver estos problemas de principios pero la parte de la política sin principios y el partidismo sin principios esto ha sido algo realmente muy destructivo y esto de las últimas elecciones fue una abonación total absolutamente no hubo principio que merece no llamarse principio había ciertos individuos personas como políticos que tienen principios y son respetables pero mi punto de vista es simplemente que hoy en las elecciones de este año que viene la elección general principios y no partidos es lo que tiene que dominar y por lo tanto quienes forman parte de partidos deberían votar en base a los principios y votar por el principio de la boleta y no por el partidismo como tal y yo pienso que el principio no partidista es claro y tenemos a un Hitler en la Casa Blanca tienes esta ley que acaba de ser aprobado en el nombre de la ley de asignación para la defensa que es la ley habilitante de Hitler para Barack Obama cualquiera un ciudadano estadounidense lo agarran en la calle y lo pueden encarcelar sin enjuiciamiento desaparecerlo y creo que el principio es bastante claro a través del cual los dos partidos tienen que reunirse y pienso que en términos para la conclusión de lo que estamos reunidos aquí lo que acabas de decir al principio de que no haya opción para evitar una guerra termonuclear incluso antes de Navidad o en la semana entre la Navidad y el Año Nuevo a menos que saquemos a Obama de su cargo eso es lo que la gente tiene que entender y yo pienso que si la gente está dispuesta a unirse a nuestra movilización este fin de semana tenemos material en la página tenemos un volante que pueden imprimir realmente tenemos una movilización en cinco continentes en este planeta y estamos presentándolo en nuestra página así que continúen sutinizados a la Rush Pack vamos a estar en una movilización total así que quiero darles las gracias por mirarnos y sintonícense a la Rush Pack punto com la Rush Pack